Condemnat por un robatorio, acepta el seu destí. Lo difícil no es morir. Pero guarda un secret que val 200 millones de dólares. Y ellos el volen. Han ocupado uno de los pabellones de recursos. Tengo a un hombre infiltrado ahí dentro. ¿Quién eres tú? Steven Seagal, al filo de la muerte. Dimarça la nit en Canal 9. Este programa se mete a audio descrit para invidents. ¿Quién eres tú?